Chiquitita Y ya se puede bailar señores Eso que rico Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha casado sin nación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha casado sin nación Se baila así Vente morenita bailemos el tau tau El tau tau ha crucado El tau tau de medio lado El tau 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 El tau tau de medio lado El tau tau ha crucado El tau tau de medio lado El tau 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 Y así suena la atracción musical Señoras y señores Y pero que saborcito Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha casado sin nación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha casado sin nación Se baila así De medio lado El tau 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 ha crucado El tau 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 ¡Y esto suena rico! 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 ¡Y esto suena rico!